Hola y bienvenidos a a 4 Tiempos TV, programa oficial del caballo peruano de paso. Hoy día nos encontramos rumbo sin higuilla porque en esta edición vamos a aprender un poco más sobre la enfrenadura de nuestro caballo peruano de paso que es tan importante y es por eso que estamos yendo al encuentro de un maestro enfrenador que nos va a enseñar cuál es su método de trabajo. Así que los invito a disfrutar y a aprender junto conmigo en esta nueva edición de 4 Tiempos TV. Este programa es patrocinado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, con más de 78 años preservando esta hermosa raza que es nuestro Embajador Silencioso. Y gracias al auspicio de Anticuchería de Kiara, el sabor del Perú en cada bocado. De la Pero, marca inspirada en la pasión y elegancia de nuestro caballo peruano de paso. Alipna, donde estudiar inglés te impulsará a alcanzar tus sueños. GCA, líderes en gestión del talento humano, optimizando el potencial de tu equipo para lograr el éxito empresarial. Criadero Mi Manantial, comprometidos con el crecimiento y crianza de nuestro caballo peruano de paso. Batilana, pasión por la nutrición. Estamos con Jacinto Carranza, maestro enfrenador y presidente de la Asociación de Chalanes del Perú, ¿verdad? Así es. Cuéntame, ¿cómo inicia la afición por el caballo peruano de paso y por este mundo maravilloso que nos rodea, ¿no? De nuestra rosa caballada. Bueno, yo desde un inicio, en mi juventud siempre, mi papá en el norte, teníamos ahí unos caballitos. De ahí yo empecé a trabajar, allá estoy ya con mayoría de edad, en el criadero del señor Juan Luper de Inovoa, en Santa Rosa. Estoy hablando en el norte, ¿no? Por la parte del pueblo nuevo, por allá, ¿no? Y después de eso, yo tuve la suerte de tener a un gran maestro que es Antenor Reyes, que es el que me enseñó, que me inició en esto de los caballos y me mandó para Calima, al criadero Dos Valles, que era de Alonso Oriosa y Mariano Cabrera. ¿Y tú ya tenías más o menos claro que querías dedicarte al tema de los caballos o no? Siempre, siempre. ¿Siempre? Sí, yo inclusive cuando tuve yo la oportunidad de trabajar con el señor Jaime, con Roy Luna, yo trabajaba en su galpón de gallinas y al frente estaban los caballos. Dejaba el trabajo del galpón por irme a los caballos y él me cambió ya al trabajo y dijo, ya entran los caballos porque con los gallos no te llevas tan bien. Así es, la gallina, con él ahora yo era galpón de gallina. Entonces, ahí nace ya mi afición como lo que es ahora ya, ¿no? Como lo que es ahora. De trabajar en el caballo, pero no me pasa. ¿Y cómo así te vuelves maestro enfrenador? ¿Qué es importante para nuestra raza caballar tener un maestro enfrenador? Sí, mira, es una pasión, una pasión. Cuando uno siente el cariño, el amor, la dedicación que uno le pone al caballo, uno va aprendiendo día a día. No es que uno nace siendo enfrenador, no. Con el conocimiento de las personas mayores que ya tenían años trabajando en los caballos, nosotros, en mi caso, tuve yo esa suerte, ¿no?, de conocer a gente que sabía mucho de caballos y ahí poco a poco he ido aprendiendo hasta hoy. ¿Cuántos años ya en el mundo del caballo peruano de paso? Yo ya tengo 35 años trabajando en el caballo de paso. 35 años. Entonces, ¿me puedes decir cuál es la etapa más complicada en la enfrenadora del caballo? O tal vez la más difícil, ¿no? No sé. Mira, yo te voy a ser sincero, complicada o difícil nunca hay, siempre y cuando tú hagas las cosas bien. Desde el inicio del trabajo en el caballo, que nosotros empezamos del año y medio, si haces bien el trabajo, pueden haber algunas otras cosas así pequeñas, pero que sean complicadas, complicadas, no. Porque estás haciendo el comienzo bien para que de ahí continúes lo que es el trabajo hasta la enfrenadora. Entonces, uno de los tips es la paciencia también. Absolutamente. La paciencia para hacer las cosas bien, dedicado, de manera, y no tendrías problemas más adelante. Así es. Y tratarlo bien al animal, hacer un binomio entre chalán y caballo. Y así el trabajo va a salir mejor, el caballo va a estar respondiéndote bien y tu trabajo va a ser excelente. Claro. Entonces, comenzamos con la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa que tenemos que tener en cuenta? Siempre hemos considerado y lo he hecho desde el año y medio del caballo. ¿Año y medio del caballo? Sí. Ok. Antes del año y medio, ¿qué cosa es? También, justamente, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos el contacto con el caballo desde el nacimiento. Una vez que llegamos al criadero y la llevo a esta parida, nosotros tenemos el contacto con la cría al tratarlo de ponerle sus vacunas y poner en el ombligo su yodo. Eso es unos siete días más o menos seguidos y ya el animal tiene ya el contacto con la persona. Ok. Cuando uno lo trata bien desde ese inicio, como te decía anteriormente, el trabajo es más fácil para un chalán. Claro, porque ya tienes este primer contacto, como tú lo mencionas. Así es. Desde el nacimiento tenemos el contacto con el caballo. Entonces, este primer acercamiento es más o menos hasta el año y medio. Al año y medio, sí. ¿Y qué cosa hacemos en esta etapa del año y medio? Lo que se hace ahí con ellos es cortarle los cascos, desparasitarlos, vitaminizarlos. Y en ese transcurso de ese tiempo, ahí está el contacto también con el caballo, con la cría, hasta el año y medio. Después del año y medio, como si te das cuenta, ahorita están sin jáquimas, sin nada. Sin nada. Están casi como en su naturaleza ellos. ¿Y el destete más o menos a qué época? Nosotros lo hacemos a los cinco meses. A los cinco meses. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahorita te voy a demostrar cómo es el trabajo en el caballo a partir del año y medio. Tengo un potrío con un año, ocho meses casi ya. Y esto que ya está iniciando el trabajo, ahorita él se encuentra en la etapa del cabrez. Ok. ¿Y lo que le van a colocar ahora es la soba? Sí. Ahí está mi amigo Jorge, compañero de trabajo acá del Criadero. Le va a hacer la colocación en la jáquima para llevarlo al torno. Ok, perfecto. ¿Y la soba más o menos de qué tamaño tiene que ser? Yo tengo la acostumbrado a partir de los nueve metros. ¿Nueve metros? Ocho a nueve metros, sí. Ocho a nueve metros. Hay algunos que utilizan el cabrecido mucho más largo, pero cuando tienen el espacio también más amplio. Acá nosotros lo hemos hecho a partir de los ocho a nueve metros. Y en esta primera etapa el trabajo es en el torno. En el torno, así es. Y siempre, como te decía anteriormente, siempre es calmado, tranquilo, para que el caballo no haga ninguna maña, como se dice, y te trabaje tranquilo. Cuando uno hace las cosas así, por eso te decía yo que a veces hay personas que lo hacen muy apresurado, se alteran un poco, golpean al caballo. Y el caballo, como cualquier ser vivo, se defiende, trata de defenderse y se comienza a extrañarse. Entonces, cuando hace las cosas tranquilo, no hay ningún problema. Hay cosas que a veces el caballo quiere demostrar que, como que él quiere mandarlo a uno o querer hacer el que maneje el tema, se le corrige y el caballo va a tener que hacerse a la mano de la persona. ¿Y por qué es importante trabajar esta primera parte en un torno? Lo importante acá es que el caballo acá se siente dominado. Ok, porque está cerrado. Está cerrado y te trabaja en círculos, hace la función de todos sus músculos. Si tú lo ves ahí, el caballo relajado, pero haciendo todos los ejercicios que debe hacer. Haciendo fortaleza en sus posteriores, adecuándose a la persona que está con él. Y esa es la forma como se debe iniciar en el trabajo. Es un caballo que tiene un año, un potrío que tiene año y medio, ocho meses, ahorita más o menos ya, que está en inicio de su trabajo para él. ¿Por qué es importante que galope? En el galope, el caballo, como en su estado natural, ellos siempre están o trotando o galopando. Esta es la parte del inicio de su andar de ellos. Después del galope, viene el trote y después viene el piso. Entonces, acá nosotros lo que logramos es tratar de que el caballo, después de estas etapas que te venía mencionando, encuentre su piso, o sea, su andar de él. Y antes de continuar con todo el aprendizaje que tenemos ahora, vamos a hacer una pequeña pausa para presentarles nuestra secuencia Equino Kids. Un espacio dedicado a los más pequeños de la casa, para que aprendan más sobre nuestro caballo peruano de paz. Esta secuencia llega gracias a Batilana. Pasión por la nutrición. Gracias, Bania. Hola a todos, soy Luca Batilana y hoy tengo algo que contarles. ¿Sabían que el caballo peruano de paso está protegido por decreto ley desde 1992? Y no solo eso, desde 1992 ha sido declarado raza caballar propio del Perú por el Instituto Nacional de Cultura y también es considerado recurso turístico y producto bandera por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. También, la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso fue nombrada embajadora de la marca Perú. Así como estamos orgullosos de nuestra rica gastronomía, de nuestra historia o de otras expresiones culturales, también debemos estarlo de nuestro caballo peruano de paso, el caballo de silla más suave del mundo. No, 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 no. Mejor dicho, el mejor caballo del mundo. Y si quieres saber más información o curiosidades sobre nuestro caballo peruano de paso, no te pierdas el próximo Kino Kids. ¡Y que viva el Perú! ¡Chao! Desde su fundación, Grupo Consulting Advisors, viene siendo un referente en el mercado de recursos humanos. Estamos orgullosos de involucrarnos en los objetivos de nuestros clientes y que nuestro buen trabajo sea constantemente reconocido en el mercado. Y como empresa líder de recursos humanos, el secreto de nuestro éxito, evidentemente, es nuestra gente. Para caballos en crecimiento, estación y trabajo sostenido, Equivat es la solución nutricional que necesitas. Equivat ofrece proteína de alta digestibilidad, mejora la asimilación de la fibra y aporta vitaminas y minerales claves. Con Equivat garantiza un desarrollo saludable y un rendimiento superior. Y ahora ya está en sus cuatro tiempos. Así es, ¿ves? Como ha empezado el caballo tranquilo, despacio, al tranco, después entró su galope y ahora está en su aire natural de él, ¿no? En sus cuatro tiempos. Esa es la etapa de lo que es el cabresto. De aquí uno ya va mejorando la prestancia del caballo para una exhibición o un concurso, ¿no? Pero el inicio es este, lo que acabamos de ver ahora. ¿Cuánto tiempo más o menos es el trabajo de cabestro? Mira, normalmente nosotros lo trabajamos a los caballos de manera interdiaria, de 30 a 40 minutos. Cuando ya hacemos la exigencia de un caballo, pasamos la hora o la hora y media, pero siempre despacio, tratando de empezar al tranco, después de ir poniéndolo en sus aires y el caballo va a ir oxigenándose, tomando su recorrido correspondiente para hacer mejor su función de los posteriores. ¿Y cuánto tiempo, cuántos meses le dedicas al cabestro? Mira, en esta etapa el cabresto es desde el año y medio hasta los tres años. Hasta los tres años. Que viene ahí a hacer en las categorías de tiro, que es en los concursos, ¿no? Después, a partir de los tres años, ya entra la otra etapa, que es el bozal. Lo trabajamos normalmente al comienzo despacio, tranquilo, y después ya lo vamos exigiéndole un poquito más al cabresto, siempre considerando que el tiro es un poco exigente para el caballo por la edad que tiene, y tratar de no hacerlo eso muy exagerado. Lo importante aquí es que el caballo recorra bien, haga bien sus movimientos, que recorra bien sus posteriores, y ponerlo en el momento que ya está para presentarlo, ponerlo de la mejor manera, sacarle lo mejor de él. Y ella es nuestra modelo ahora. Así es. Es nuestra modelo. Esta es una potranca de tres a cuatro años, que está ya en el trabajo de bozal. Ok. Con ella vamos a trabajar ahora. Así es. La segunda etapa que vendría a ser el bozal. Y la más importante. Y la más importante. Sí. Porque depende del trabajo que se haga con el bozal, es el éxito en la enfrenadura. Si haces un buen trabajo en el bozal, eso te va a llevar a que hagas una buena enfrenadura en este caballo. ¿Cómo iniciamos con el trabajo? Una vez que yo lo recojo del corral, lo traigo para acá al ensiadero, y comienzo a rasquetearla. A rasquetearla. ¿Por qué es importante rasquetearla? Uno que es mantenerla limpia, y otro que es que esto le sirve como un masaje, como un relajo para ella. Entonces, si hacemos en esta forma, en círculo, la rasqueteada, te vas dando cuenta que todo ese pelito que la yegua no debe tenerlo ya, lo va eliminando y con la rasqueta le ayudamos. Ahí pasamos la escobilla y lo dejamos ya más limpio. Es parte importante, entonces, todo esto también, porque es el contacto ya que tienes con el caballo, ¿no? Para mí siempre ha sido lo más importante esta parte del caballo, porque si tú ves, el animal está tranquilo, no está defendiéndose de nada, no está que se asusta de nada, por lo que lo sacas desde un principio, despacio, tranquilo, lo rasqueteas tranquilamente, y el caballo se va a ir acostumbrando, cada vez que se trabaja se hace eso, y el caballo está de lo más tranquilo. Pero más tranquilo, ¿sí? La yegua está tranquila. Sí. Después de que se ha limpiado el caballo, uno siempre trata, en las primeras etapas, es de mantearlo al caballo, ¿no? Que consiste en esto, todo el trabajo se hace por este lado, ¿no? La ensigada, la montada, entonces, ¿no? Hacemos este tipo de trabajo para relajarlo y darle confianza al animal, ¿no? Cuando recién comienzas a mantearla, ¿no? ¿Se rehúsan mucho? Ahorita vemos que ya tiene un trabajo la yegua, ¿no? Pero antes de... Al comienzo sí, al comienzo sí, por eso no hay que ser muy brusco, siempre hay que ser bien cauteloso en eso, ¿no? Y tratar de que el caballo no se rehúse a lo que uno le está haciendo. Todo lo contrario, cuando hace esas cosas, uno se espera un poco, le acaricia al caballo para que entienda que lo que uno le está haciendo no es hacerle daño, sino iniciar el trabajo con él. Cuando es el inicio de un caballo, esto es lo que a ellos más les extraña. Y aquí es donde más tienes que poner uno más la paciencia, la tranquilidad. Claro, porque es lo que más pesa también, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces esto... Este es el momento quizás un poco incómodo para el caballo, por lo que va a recibir todo esto hasta que él se acostumbra a que todo el tiempo se le esté poniendo esto, ¿no? La montura. Y normalmente, por ejemplo, cuando recién está prendiendo, ¿tú le dejas un tiempo la montura para que se acostumbre visualmente? Sí, claro. Es lo que te decía. Una vez que nosotros colocamos la montura acá, el caballo se queda colgado ahí. ¿Cuánto tiempo más o menos lo dejan? Yo siempre acostumo media hora, ¿no? Media hora. Media hora. ¿Y ese trabajo es acá? Aquí, por ejemplo, acá sí hay que tener cuidado, porque hay caballos que algunos reaccionan a la hora de ponerle la baticola. Siempre hay que hacerlo con mucha tranquilidad, con mucha paciencia y tratar de que no extrañe mucho el animal, ¿no? Levantarle así hasta arriba y ahí ajustar ahí. En las primeras hinchadas se hace hasta ahí nomás. Ok. Así, ¿no ves? Ahí ya, y el caballo se queda colgado ahí. ¿Y se queda media hora? Así es. Ese es el primer inicio de la montura en el caballo, a la hora que le toca la etapa del bozal. Y ahora falta todo lo que es la parte de la cabeza. Cuando ya el caballo ha reaccionado, ya se siente cómodo, lo primero que hacemos es llevarlo al torno. Ok. Caminarlo o hacerlo caminar un tramo por acá, por el camino, llevarlo al grado. Sin antes de ponerle nada. Sin ponerle nada más. Porque para ellos esta es la parte traumática, ¿no? Ok. Porque ponerle todo esto encima al caballo y hacerlo así, muy rápido, ellos comienzan a sentirse, a reaccionar. Claro. Y por eso es que hay veces que algunos caballos reaccionan mal y a veces la persona que está trabajando en el caballo no tiene la paciencia, comienza a buscarle la forma de cómo bajarlo, golpeándolo y las cosas se complican. Claro. Mientras que todo se haga de esta manera como lo hemos venido explicándolo, haciéndolo, es mejor. Acá hay otra cosa que siempre a la hora que, como yo no cincho mucho al comienzo, siempre hay que tener cuidado a la hora de salir el caballo. Se le agarra bien corto y se le hace este movimiento para acá. Para que no se mueva tanto la silla. Así es. Porque algunos salen corcoveando, respingando y eso no es correcto. Y así se le lleva al caballo al principio, hasta que el caballo ya se entrega más al trabajo que se le está haciendo que en la etapa del bozal. El Igna te invita a conectarte con la cultura. Estas son nuestras actividades culturales vigentes. Para más información visita las redes del Igna cultural. Y así se va acostumbrando a la silla. Así es. Se va al torno, hace la misma función que he hecho en el trabajo de tiro y el caballo ya se va siguiendo su proceso hasta después seguir con lo que es lograr amontarlo al caballo. Claro, de a poco. De a poco. Se va acostumbrando. Con calma. Con paciencia. Y más con un trabajo que ya tiene hecho. Así es. Con el mismo trabajo, ¿sí? Exactamente. ¿Cómo dices? Con calma, con paciencia. Porque cuando uno empieza así, tiene un mejor resultado hasta el freno. ¿Y cuándo se le pone ya el bozal? Una vez que la lleva, el caballo ya está acostumbrado a la montura. Es donde ya venimos y completamos todo lo que le debe ir al caballo en este caso. El tapaojo, su bozal y los estribos y el florón. Estamos aprovechando para poder ver también cómo se le hace la ecografía a un caballo. Así que vamos a acompañar al Jacinto que ahorita justo está en ese procedimiento. ¿Qué le están haciendo ahorita? Es una palpación o examen ginecológico para ver si la yegua se encuentra en celo. Para ver si la yegua se encuentra en celo. Y está haciéndose el trabajo ahorita con el veterinario para tratar de lograr tener un embrión y ponerle a una receptora. Porque es una yegua ya que tiene ya 15 años más o menos. Ah, mira. ¿Y así es la ecografía? Sí. Acá se ven los ovarios, del útero. Y eso también nos permite a veces la yegua preña, no preña. Claro. Lompea, cuántos meses. Esca y mellizos. ¿Todo? Todo eso. Muy bien. ¿Y es eso? Sí. Es eso. Nada más, bueno, la yegua igual no le causa tanto fastidio. No pensé que iba a rehusarse más, ¿no? No, no, no. Como ya es una yegua de avanzada edad, ella un poco está más tranquila en su práctica esta que hace el veterinario, de buscarle el mejor momento para preñarla. Ok. Y después lograr el embrión y traspasarlo a una receptora. Perfecto. Entonces es constante también, el monitoreo es constante. Sí, hasta lograr el propósito de tener el embrión y ponerla al receptor, ahí termina la función con ella. Es una hormona para inducir celo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Se induce el celo? Normalmente se trabaja con hormonas para sincronizar tanto la donante como la receptora. Entonces no, tiene que estar a la par. Tanto donante como receptora tienen que estar en celo. Ok. Ah, las dos. La donante y la receptora. Interesante. Claro, bueno, en este caso ya la donante, ¿no? Claro. La receptora ya está acá en el celo. Y bien este metro de celo se insemina, se trae el semen del caballo, ya sea de donde esté. Ya. Ah, la Sierra Morena, acá. Claro. Se insemina, a los ocho días se saca el embrión y se trae el semen al receptor. Es fabuloso saber que cada día podemos descubrir más sobre nuestro caballo peruano de paz y de cómo llevar una correcta crianza que sobre todo sume al crecimiento y a la evolución de nuestra raza caballada. El poder conocer profesionales que dedican su vida a preservar y a mejorar las diferentes técnicas empleadas en el tan importante proceso de la enfrenadura es enriquecedor. Y lamentablemente el tiempo nos quedó corto esta vez. Y para no perder ningún detalle, los invito a ver la siguiente edición de A Cuatro Tiempos TV. Porque presentaremos la segunda parte de este especial con el maestro enfrenador Jacinto Carranza. Este programa es patrocinado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paz, con más de 78 años preservando esta hermosa raza que es nuestro embajador silencioso. Y gracias al auspicio de Anticuchería de Kiara, el sabor del Perú en cada bocado. De la Pero, marca inspirada en la pasión y elegancia de nuestro caballo peruano de paz. Alipna, donde estudiar inglés te impulsará a alcanzar tus sueños. GCA, líderes en gestión del talento humano, optimizando el potencial de tu equipo para lograr el éxito empresarial. Criadero Mi Manantial, comprometidos con el crecimiento y crianza de nuestro caballo peruano de paso. Batilana, pasión por la nutrición. Batilana, pasión por la nutrición.